Muy buenas a todos, soy Juan Danse y sé que os traigo un nuevo vídeo como estoy chicos Estamos con la segunda equipación de Nigeria Vale, que como veis me la he comprado sin nombre y sin número Menuda novedad Y es una talla M, vale, para que veáis más o menos como me queda, que yo creo que me queda bien Y nada chicos, deciros que este va a ser el último vídeo, vale, ya que traiga de las camisetas del mundial Esta va a ser la última, una camiseta bastante simple Pero bueno, creo que está bastante bien y por eso he decidido compartirla con vosotros Así que sin más, vamos a empezar Así que bueno chicos, ya estamos aquí para enseñar esta camiseta, como os estoy viendo es bastante simple Y bueno, antes de todo, lo que me gusta siempre es comentar un poquito el material Esta camiseta me gustó bastante barata, vale, entonces no es el mejor material que hay, es un material fino, vale Tampoco se distingue mucho, pero sí que se nota la diferencia con esta camiseta, por ejemplo, que esta es de SportDB Esta no, y sí que se nota que esta es de mejor calidad que esta Pero aún así, como digo, me salió muy barata y estoy contento con el resultado Como os digo, el diseño bastante simple, vale, no está basado, como sí que está esta camiseta en otro mundial Esta está basada en el mundial de Estados Unidos de 1994 Esta no, simplemente camiseta en dos tonos de verde, vale, vemos el verde escudo que es el principal Y este verde un poquito más fosforito, vale, que lo encontramos pues en el Nike Lo encontramos en el escudo y lo encontramos en esta tira que hay en el interior del cuello Como siempre, la camiseta viene con su etiqueta, lo que pasa es que en esta oferta pues no vino la etiqueta como tal de Nigeria, vale Con el escudo de Nigeria, que sí que suele venir, no entiendo por qué El escudo, como estábamos comentando, vale, en este verde fosforito con el fondo en verde oscuro Ya sabéis que este no es el escudo de Nigeria, vale, ni este que llevo la camiseta tampoco, es otro Pero Nike para estos dos diseños, que en mi opinión son brutales, la mejor pareja de camisetas yo creo del mundial Ha optado por cambiar los colores, vale, aquí como digo en las dos tonalidades que lleva la camiseta Y el Nike también lo encontramos en este color fosforito que en mi opinión queda bastante bien Recordando un poquito la camiseta de Australia Por lo demás, la camiseta es lisa por delante y lo que sí que lleva es como siempre la autenticidad de Nike, vale Que pone ahí 2018 y siempre está bien tenerlo, vale, porque lo llevan las camisetas oficiales Y siempre le da ese toque de autenticidad, aunque como ya sabemos todos es una réplica En cuanto al cuello, es un cuello que están llevando todas las camisetas de Nike para el mundial, vale Como lo veis aquí también la de Nigeria, la de Francia que ya os enseñé A mí es un cuello que me resulta muy raro, vale, porque baja por aquí, mete aquí como una línea más horizontal Y luego vuelve a subir en diagonal, a mí es un cuello que no me termina de convencer De hecho había varios jugadores que se lo rompían un poquito porque no les parecía cómodo Entonces a mí es un cuello que no me convence En el interior del cuello, como digo, esta cintita en verde fosforito que luego continúa por aquí, vale Está unida por aquí, en algunos casos como esta camiseta que llevo yo suele ser la camiseta del país Pero las segundas equipaciones no repiten tanto y lo que hacen es poner el color que quede bien con la camiseta En este caso, el verde fosforito Aprovechamos ya para comentar la parte de atrás, como veis una parte de atrás muy lisa Porque no me la he comprado con ningún jugador Y como siempre las mangas también por detrás de este template que suele usar Nike, vale, que llega hasta aquí Que cubre toda la parte de arriba de la espalda Con esta fina línea, vale, que también podemos ver en las mangas Y en este caso podemos ver más porque la camiseta no traía ni parche del mundial, ni parche de la FIFA, ni nada Pero bueno, creo que además con esta camiseta que es verde, el parche nuevo de la FIFA El que es verde que pone Living FIFA No me gustaba mucho como quedaba, así que creo que mejor en ese aspecto Así que bueno chicos, con esto que vamos a la review, una review bastante sencilla, bastante rápida Porque es que la camiseta es muy simple Pero es lo que yo creo que atrae de esta camiseta, ¿no? O sea, si te gusta el verde y estos dos colores, como quedan combinados, creo que lo que le hace bonito, ¿vale? Estaba pensando en si comprarme esta o comprarme la de Australia Porque son dos muy parecidas, yo creo que quería tener una Y al final me decanté por esta Creo que está bastante bien, vosotros en comentarios me lo puedes decir O sea, agradecería muchísimo que le dejesis un like Ya que esta va a ser la última camiseta, ¿vale? De la que haga el review del mundial Ya no me voy a comprar más del mundial Entonces, esta es la última No están teniendo mucho apoyo las últimas reviews Entonces os agradecería que os molestáis en bajar Darle al like Y si podéis ponerme un comentario, pues siempre viene bastante bien Así que sin más chicos, con este vídeo acabamos una serie, una etapa en el canal La del mundial 2018 Me lo he pasado súper bien haciendo los vídeos Creo que los he valorado de forma bastante positiva Quizá los últimos un poquito peor Y nada chicos, que a partir de aquí se viene una nueva temporada en el canal Con distintos vídeos Ahora haremos un par de semanas o tres en las que no trae ninguna review Y cogeremos fuerzas y un poquito de aire Para todo lo que sigue en la temporada 2018-2019 Así que sin más chicos Que espero que os haya gustado Dejad un like, un comentario, suscribíos si no les tiene un saludo Y hasta la próxima Adiós